Hola, en el video anterior te había platicado sobre la vida y obra de Otto Dix y que pues es este artista alemán que vivió la tragedia de la primera y la segunda guerra mundial y de hecho la mayoría de sus obras pues están basadas en todos estos recuerdos y fantasmas y secuelas que le dejaron pues el haber vivido estos terribles conflictos bélicos sin embargo hay una obra que pues en lo personal a mí me gustó y se la nombra La Loca en la cual Otto Dix pues representa pues a una mujer blanca que de hecho se está desnudando ante un infierno que se encuentra atrás, es decir el calor de este infierno pues la está sofocando podemos ver en su rostro pues una vida, una mirada desorbitada pues podemos ver una sonrisa desencajada y bueno aquí lo que Otto Dix y es la lectura de la pintura podemos ver que todavía estos demonios y la están atormentando seguramente son traumas que pues le dejaron el haber también vivido la primera o más bien la segunda guerra mundial a esta mujer y que pues evidentemente tiene secuelas como pues estrés y pues también muchos temores y muchos miedos es realmente una pintura que representa a una ciudadanía alemana, a una población alemana que pues vivió tantas tragedias, vio tantas muertes, vio tanta miseria y que bueno pues este cuadro lo engloba todo Otto Dix al ver pues a esta mujer que ha perdido completamente la razón bueno amigos pues espero que les haya gustado este breve dato sobre la pintura de Otto Dix llamada La Loca si apenas estás viendo este vídeo te dejo el link del vídeo anterior donde te platico sobre su vida y de su obra y también el por qué los nazis consideraron su arte como arte degenerado espero les haya gustado este vídeo y bueno nos vemos a la próxima y bueno nos vemos a la próxima